En la radio hay un pocito, en la radio hay un pocito, el pocito pío, 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 el pocito pío. Comienza ahora tu diversión educativa, Juguet y Alex. Más de 200 mil juguetes ejecutivos y educativos en más de 100 marcas de prestigio. Un gran surtido que manejamos para ti, con super precios, precios especiales, en volumen e individuales. Comienza ahora tu diversión educativa, Juguet y Alex.